Hoy he vuelto a encontrarla después de tanto tiempo Fue difícil hallarla y ahora me arrepiento Estaba tan callada, su boca pintada de color más rojo que la sangre mía Y despeinada, despidada, maltratada en una palabra abandonada Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar Ay mi amor, noches para ti lindas y bellas mami Antes de conocerla, solo amaba en silencio Ella trajo a mi vida, el fuego en un beso Y así nos encontramos, soñamos, amamos con la misma fuerza que nos da la vida Y fuimos novios, amantes, ignorantes del cruel destino Nos separarán, noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Dale mambo, dale mambo, mami ¡Rico! ¿Y sabes quién te canta, mami? Brian Cáceres El que te roba todas las noches, mi amor Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Y vuelve el mambo, mi amor Dale que son noches Noches de fantasía ¡Noche de fantasía! ¡Noche de fantasía! Música